El partido aquí en Santa Fe se terminó, se terminó el partido, empató River, se terminó el partido, empató River, River cero, unión cero, comentarista. Lo mejor fue el primer tiempo, 25 minutos del primer tiempo con ese par de situaciones que tuvo como para ganarlo, el segundo, el partido fue malo, fue aburrido, cero a cero en Santa Fe. Empató River, hacemos el cierre del partido, alguna cosita más y pasamos directamente a la cancha de Boca por Del Plata. Nosotros nos quedamos un rato más en la top y en las redes sociales, cero River, cero unión de Santa Fe. Presentó el relato monumental. El primer tiempo fue mejor que el segundo en general, donde River ahí pudo haber sacado una ventaja, que el segundo tiempo fue aburrido, fue malo, fue cortado. Que Pichi tardó un poquito en hacer algunos cambios, que nos levantó de la butaca cuando ya cabeceábamos porque nos dormíamos el pibe de la encina. Que González Pires tiene vida, que le habían tirado el tacho de basura a la papelera de reciclaje y hoy jugó muy bien. Que otra vez Paulo Díaz rindió. Después no mucho más, pero vamos a profundizar de lo bueno y lo malo de River y de todo el trabajo que va a tener el muñeco Gallardo por delante. En Sanabria 27.40, Villa de Voto, está Nobrandt con la mejor ropa deportiva. Auspiciado por Productos Plásticos Colombraro. Era como sacarse el partido de encima, ¿no? Esperando lo más importante, que es que mañana, una vez más, el muñeco Gallardo va a estar en el banco de suplentes, va a estar en la conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa que espera el hincha de River para ver al mejor técnico de la historia junto con Angelito Labruna. Con Angelito Labruna que llenaron de historia la gloriosa historia que tiene River. ¿Qué conclusión puede sacar el muñeco? ¿Qué puede sacar el muñeco? El muñeco Gallardo que vio el partido con su cuerpo técnico, que claro, estuvieron atentos a los movimientos, a cómo jugaron sus futbolistas. Lo primero que quiero decir es que el muñeco es un crack, pero mago no es, va a tener que trabajar un montón. Va a tener que trabajar para que esto fluya, para que la cabeza se destrabe, para que el equipo sea más intenso, para que juegue de otra manera este River, para que juegue de otra manera, para que juegue de otra manera. Porque a mí no me da decir que River no perdió de visitante, perdía siempre o casi siempre. Empató un simple empate en Santa Fe, donde no dejó tanto, dejó lo bueno del primer tiempo, 25 minutos. De ese primer tiempo donde tuvo situaciones de gol, donde lo tuvo González Pires de cabeza, donde lo tuvo Pablo Díaz de cabeza, donde lo tuvo Simón en una entrada de 9, donde lo tuvo Mastantuono, una jugada súper clara del primer tiempo. Y le faltó Rosca. Y en el segundo lo más claro fue una bolea, medio de karateka de González Pires, que pegó en el traveseano y se fue. Como un detalle, lo digo, por lo menos para nuestro gusto. Tardo un poquito ahí el piche de hacer algún cambio más, porque parece que le quedó cortito esos minutos. Le quedaron cortitos esos minutos al pibe de la encina, que entró bien, mostrando su talento y su zurda. Hay cosas por laburar, hay muchas cosas por laburar. Va a llegar Pesela, va a llegar Mesa, se espera otro lateral como Bustos, que seguramente mañana será jugador de River. Los refuerzos desde Michelis, algunos no vinieron y no jugó ninguno. No jugó ninguno. Ni Ledesma, ni Gatoni, ni Felipe Peña, ni Vareiro. No lo puso a Vareiro, no, no lo puso. Ni Carbónica, ni viajó. Pero habrá mucho por trabajar. Mago no es, eh. Parece, pero no lo es. Va a tener que laburar para volver a tener intensidad. Yo a Borja hoy lo vi en otro planeta. Lo vi durmiendo la siesta. No sé si estaría fastidioso porque se fue de Michelis, no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero hoy Miguel estuvo en otro lado, no tuvo situaciones. Y el partido, hoy, ahora, ya pasó a ser una anécdota. Una anécdota. Empató con gusto a casi nada. Esperando lo más importante. Lo más importante. Mañana, a las 12 del mediodía, vuelve Napoleón. Empató River, lo comentó el turco chataz.